¿Qué es el Dr. Ana Iván Martínez? No, no, yo no lo sabía, me acabo de enterar hace como un mes que mi mamá fue la primera novia del Dr. Aníbal Martínez Zuleta. Él fue muy amigo de mi padre, fueron miembros de la tal famosa Barrachueca, que era un grupo de jóvenes bebedores y tal, con vainas políticas. Y además él está muy metido en mi familia porque una tía mía que se llama Petra fue una jefa política, activista de la Sierra Nevada de él. Y ya tú sabes todo lo que ha hecho el Dr. Aníbal Martínez Zuleta por nosotros incluido yo, porque la gente dice, no, el estadista, el político, yo digo también el fasionista. Y si no, miren mi pelo al izahito y engominado igual que él. ¿Qué expresión le logró, logró usted plasmar en esta escultura? Bueno, eso es importante porque es que resulta que cuando uno como escultor va a representar a una persona importante, político, héroe, no sé, artista, lo que sea, uno procura coger el momentum de esa persona cuando fue más importante, cuando sus logros fueron más grandes, comprende. Entonces, ¿mal haría uno coger una fotografía del Dr. Aníbal Martínez cuando estaba de 21 o 22 años para representarlo? No, 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 tendría que seleccionar una foto de ese momento en cuando él estuvo en su máximo, cuando dio todo. Y eso fue lo que hice, encontré una fotografía donde mi tía que les mencioné ahora al rato, que fue su activista política, cuando él era Contralor de la República y esa fue la foto que escogí.